Hola Laicha, muy buenas noches. Me gustaría saber si me puedes contar un cuento. Sí. ¿Sí? Ok, empezamos. Una vez había un ratoncito que caminaba por las calles sin parar. De repente se encontraba con una niña muy bonita llamada Laicha Giselle López Ruiz. Laicha Giselle empieza a contar su cuento. Cuéntame. A ver, el ratón pasaba por la calle y el ratón pasaba por la calle de la niña y encontraba muy bonita de la, de la, de la, de la muy bonita. La, la más pequeña, se van a leer a la, con texturas y pintado con, pues, manos de nariz. Y una niña pequeña encontraba muy bonita de la calle de la, de la, de la, de la corbosa. Y luego, la niña se grabó de una corbosa. Así es, mi amor. Había una vez un ratoncito muy, muy famoso. ¿Cómo crees que se llamaba ese ratón? Se llamaba Gus Gus. Ese ratón vivía con Cenicienta. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué más? Sí. Un ratón vivía con, a la esposa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Un cuento. Tú cuéntame un cuento. El ratón siento con Cenicienta y luego se, el ratónito se llama Luis. Se llama Luis. Luis. Ah, muy bien. Cuéntame un cuento. ¿Tú? ¿Tú te cuéntame un cuento? Sí. Había una vez un lobo que vivía en el bosque. Él estaba muy interesado por una niña que la llamaban Caperucita. Roja. Caperucita Roja. Ella, Caperucita Roja, caminaba por el prado y por todo el campo todas las tardes para poder llevarle comida a su abuelita. Que se encontraba muy, muy enferma porque vivía muy retirado del campo. Pero, Caperucita, una vez en la tarde le dijo su mamá, Caperucita, lleva esta comida a tu abuelita. Dale de comer y que me la saludas. Caperucita, muy simpática, agarró la canasta, pero antes de irse le dijo su mamá, va a haber dos caminos, uno largo y uno corto. Caperucita, quiero que vayas a dejar esta comida a tu abuelita, agarró el camino más corto donde ahí no te encontrarás con el lobo. ¿Y qué es que hizo Caperucita? Caperucita. ¿Y qué es? Que le dijo su mamá que la graza con la comida de la abuelita. Y luego en la Caperucita, llegó y le dio el bolos. Él le dio, el bol, le dio como un bol. Con la Caperucita, el bol le hizo. Se comió la cabeza y luego se la rompió. ¿Cómo gritaba Caperucita? No, luego le dio la cabeza y se la rompió. Ay, pobrecita. El lobo, el lobo, gritaba. Sí. ¿Quién más? ¿Entendiste la música? Sí. Entonces, más adelante, caminaba sin parar y se encontraba a tres cochinitos. Sí. ¿Qué más te sabes de los tres cochinitos? ¿El lobo? Los cochinitos, que le cansaban a su lobo. Y luego le dejó su mamá, el lobo, que se portaba muy bien. Y le dejó, y luego le dejó al cochinito, le dejó su mamá, que se portaba muy bien. Y le dejó al cochinito, y le dejó al cochinito, y le dejó al cochinito, y le dejó al lobo. Le dejó al cochinito, le dejó al cochinito, y le dejó un dulce de, de, de picarazita, de picarita. Y luego, su cabeza le rompió la capelucita y lo portó muy mal. Y luego, su mamá le hizo. Y luego, su cabeza le rompió la capelucita, ¿ok? Muy bien, ¿y qué más? Toma, y la capelucita anda cortando cuánto tiene. Y luego, el lobo anda contando cuento de la capelucita que le tomó la foto. Y luego, el lobo se rompió su cabeza y todo. Y luego, el lobo se va a comer la cochinita. Y le dijo su mamá de la capelucita que se comportará muy bien. Y le dijo su mamá de la capelucita que se rompió su cabeza. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y que le hizo la chocola y se hizo. Se hizo. Moldió a los niños dos cochinitos. Ahora, por terminado, vamos a cantar una canción. ¿Qué canción quieres cantar? Yo quiero un cuento de las de la de Pinocho. Antes de empezar el Pinocho, vamos a cantar la de el barquito. ¿Ok? Una, dos, tres. Esa no me gusta, me gusta la de Pinocho. Ah, la canción de Pinocho. Sí. A ver, ¿cómo va la canción de Pinocho? Yo no me la sé. No, un cuento, un cuento de mi cuento de lobo. ¿Del lobo? Pero yo quiero escuchar una canción. No, yo quiero, yo quiero un, un, un Pinocho que te voy a guardar en la, en la, en la, en la, en la, en la. Pinocho, yo quiero un cuento que te voy a guardar en la tabla. Bueno, hay que despedirnos de nuestros usuarios. ¿Ok? Dile, adiós. Adiós. Mucho gusto. Diles tu nombre completo. ¿Cómo te llamas? Pinocho. ¿Cuántos años tienes? Dos años. Dos añitos. Bueno, pues, adiós. Adiós.